¿Sabéis qué pasa el 8 de marzo? La nueva temporada de Fortnite ¿Viste el clip que te manda? El 8 de marzo es el día de la mujer Sí, pero también es el día de la nueva temporada de Fortnite Sí, la verdad No, Tilted sí que vuelva, a mí me encantaba Tilted Sí, siempre Yo siempre caía en Tilted Eso sí, tampoco me hacía Wings Yo no os ayudo en nada, eh, chao Pero ¿por qué vas a coger el loot? Es que no tengo match, no tengo match Tengo que abrir Me voy a pegar un francazo o algo, tío No estoy bien Yo en escalera Un Fizzy, por si alguien lo quiere Fizzy, pescado Es solo mirar la pantalla Yo en escalera, tío ¿Qué pasa? Yo ahora hace Fizzy Eh, Bata, ¿estáis al bot o seguirá por acá? Me refiero... Ah, ya quitaron a los bots malos Es que, tío, yo... Ojo, tío Bóveda Bóveda No es de vino, ¿vale? ¡Qué basura de bóveda! Y ahora, tío Se la llevaron toda, lo sin sangre Tío, pues qué basura A mí lo de los sin sangre me molaba bastante, eh Yo si hiciera... Yo... A mí me gustaba que estuviera, tío Bueno, pero aún así Te gememas un montón de oro Si... Si... Caías aquí Y todo Bueno, pero es que Con lo de... Claro Eso A mí me molaba, tío Pero también costaba ir a las bóvedas Porque había un montón de bots disparándote Es tu madre Ojo, ¿por qué se irían los sin sangre, tío? Eran mis amigos Eran mis... Sacre sucia ¿Quién es gente? A1 ¿Qué problema tienes con que... Solo haya matado una persona y haya estado looteando? Vale, veo a alguien Le voy a tirar pedos, creo Pues no me lo robes, ¿sabes? Otro muerto ¡Pah! Ayuda Es que me ha venido otro, tío De repente No lo había visto y me vino otro Joma, tío Pero si llevo solo una pistola ¿Qué quieres que haga? Sí, pero es que tienes que recargarlas Ya, pero tienen poco cargador Por eso hay que tener el aumento Y yo no lo tenía Reviveme, Bryce Anda, fará de construir Albañil A ver, albañil Reviveme Le voy a tirar pedos En cuanto salga Vale, les voy a pedear No le ha dado la bala a esa ¡Ah! No, pero digo Que le había tirado pedos Porque es un bot Pienso un poco Es un maldito bot Porque por eso no te ve Pero le diste a que te reviva Ya, porque estabas muy cerca Pero si no le tienes que Manterme pulsado La flecha izquierda Y le das a revivir Ah ¡Ah! 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 Una cosa, porque yo tengo unas prisiones que ponen fase 2 de 3 1, 3, punto 1, punto 2, punto 19, punto 21, punto 1 ¿Y cómo las descifro? ¿Viendo YouTube? Las descifro viendo YouTube y ya está Ey, tenemos que jugar a los ríos de encuentro en Fortnite, que son de creativo Ey, ¿te has quitado el todo listo o se ha bugueado? Es que me dejó de salir el todo ¡Eres especial! Tío, el revólver este de 6 balas, que es malísimo ¿Por qué ha vuelto? Tiene bueno usando el revólver Yo si no estoy equipados Ahora Tres, dos Pero, pero, tío, que no estaba listo Eh, tres, dos, uno, ya Espera, que lo grabo Él no me deja grabar Espera, nos quedamos así Ya me deja, me dice que no tengo ningún juego abierto ¿Por qué? Bueno, saco, saco clip del directo Ahora, espera De todo a Twitch y saco clip del directo Sí, sí No, no estoy en Trich, Discord es lo mismo Tío, eso sí que te das Sí, sí, sí Taluz barra baja 10 ¿Quién está escribiendo en la Play? ¿Entonces qué sonido es ese? ¿Tiene sonido en el teclado del móvil? Es que se oye como si estuviera tecleando en alguna consola Ojalá Joder, tío, sí landé antes yo ¡Ostras! No, es que ahora estoy sacando el clip que me pediste Esto no es un Sky, tío ¿O estabas mirando a otra persona o no es un Sky? Ah, vale Pensaba que decías esto Eso es una basura, es la infantería, ¿no? Bueno, no lo recuerdo ahora Pero el de infantería Es que creo que las que han vuelto son una basura Las que han vuelto creo que son todas una basura No Ya lo encontré, cállate Que no, que estoy sacando el clip y me puse a moverme Y ahora no estoy mirando el móvil Alito sin sangre que se han ido Para no volver Ahí me caían bien, tío Los sin sangre Balthasar Touch Sí, pero voy poco Vale, se va todo el clip ahora Compartir clip Ya está Vale, todo gordo como ¡Manda! ¿Qué pusiste en el chat? Que se me ha cerrado Foría, ¿Manda? No sé qué Es que no me sale el chat Lo tienes que volver a escribir O sea, se me ha cerrado el programa Hay un Itachi O lo que sea Del Dragon Ball O del Naruto O de lo que sea Un Itachi del Naruto Un Itachi del Dragon Ball, tío No lo veo No me lo has mandado La plataforma Mandar un saludo a... Aquiles Castro ¡No! 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 ¡Cabrón! ¿Cómo que Aquiles Castro? ¡No! Saca clip Anda, saca clip Que así lo subo luego a... ¡Joder! O sea, sacar un clip Vale Yo decía que sacaras clip Porque así luego lo subo a YouTube El... El troleo Es que me paré Porque dije yo ¿Qué puede ser? Y luego dije Aquiles Castro Pero... ¿Qué tiene eso de raro? Luego caí en que... Aquiles Castro Aunque... 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 Aunque fuera un troleo Aquiles Castro también Bueno, es como si ahora Yo te digo Huele a permatrago A ver A ver Aquí huele a permatrago Y eso La gente tiene que decir ¿Qué es permatrago? Y entonces Eso se puede reinterpretar Como ¿Qué es permatrago? Va a puertos Yo tengo... Tesoro Ah, gracias Quería ir hacia allí Aquiles Castro Eh, parad Aquiles Castro Quedan... Pum... Tío, es que ves mucho... Ves mucho hiper, tío Estás enamorado Es que me pare porque dije Decía que sacaras clip Porque así lo Nah tío no me salió el clip Desde que quería Yo estoy yendo a un tesoro Aquí descalzo No 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 ¿Por qué se descalzo? A ver un saludo Ah Aquí descalzo No es que lo voy a subir a Youtube Luego eso Tú No te parece bastón de gente Aquí está la X 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 Chkk X X Me esta robando el cofre X X X X X Y X 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 Tío, que me disparó justo cuando le estaba dando al gatillo, tío ¿Cómo? ¿No se me guardó el clip? ¡Qué basura! Bueno, pero tú sálvame ¡No! Tío Me he morido, tío Es el eterno ¡No! ¡No! Le ha venido justo a la tormenta A ver, obviamente Tiene un poco de delay No tengo el mejor internet del mundo Y tampoco quiero que vaya al momento Que si no me hacen streamers like Es que piensa un poco, Javi No puedo tenerlo al momento O sea, ningún directo va a ir al momento Ni el de TheGraph, ni el de Hiper Ni el de tu abuela No se me guardó el clip, tío Pues vamos con bastante poco delay, eh También te digo No se me va a ir al momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego lo edito y lo subo a YouTube. Vale, vamos a ver Twitch. No, otra vez no, tío. A ver, pero mándame lo que quieras ahora. O sea, ya estoy mirando el chat. Ya estoy mirando el chat, aunque no haya nadie viéndome. No. Estaba sacando el clip, tío. Que como se me buggeó lo de sacar clips de Twitch, me puse a grabar la pantalla. Tío, me digo doble, por favor. Puedes bajar el volumen a tu móvil. ¿Qué es eso, tío? Háblame en cristiano. ¿Pero qué memes? ¿Y esos son los memes de Walking Dead que nadie conoce, tío? Entonces... Que ahora me manden los memes que lo oyes a tus padres, tío. Sí, tengo un alcohol. XD, amigos. Ah, es verdad. Es verdad. Ja, 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 ja. Compa alta. Escopeta atruñadora Pero ¿Quién quiere la banderita, tío? Aparte de ti No vale para nada la banderita La banderita lo único que hace es que Veas a todos los enemigos mientras te pones a lutear Luego terminas de lutear Y te das cuenta de que Se te ha dejado de marcar a todos los enemigos Tengo un fusil de infantería Este era una mierda, ¿no? Si es una mierda El fusil infantil ese no lo quiero Me acabo de cargar a alguien en tu cara, tío Pero podrás haber oído Como me lo maté Como lo mataba, ¿sabes? Lo podrás haber oído Pero no mal de la nadáis Ciudad es contrapuesta Se pone encima de otra ubicación Contrapuesta Se pone en la contra de una ciudad La contra Así se ve Cero de ping en Fortnite Estoy en Los Ángeles Cerca del servidor más lejano de Fortnite Bueno, Breaking Mad, Walking Dead Es todo lo mismo Está todo en inglés Tío, te lo viste Cultura, sí De ver las series que se ven tus padres, tío O sea, literalmente ¿Quién habla de Breaking Bad Y cosas así, tío? Si me dices ¡El Merlina tengo que comer pollo! Aún no entiendo ¡El Merlina tengo que comer pollo! El miércoles El Merlina El Merlina Tengo que comer pollo Y se ríe Ey, os puedo hacer el mejor chiste Os puedo hacer un chiste Javi Javi gana una partida en solo Mira tremendo chiste, tío Es que Te partas el culo, tío Ganido He ganido partidas Te imaginas He ganido Ah, porque me puse a hacer un baile Que me lo dieron cuando empecé a jugar Porque justo era de esa temporada Pero ¿Por qué la gente marca arcos de pedos? ¿Quién quiere arcos de pedos? Es un arco de pedos Un arco Un arco Ah, un arco No un arco Vale Bro, bro Pero que bloom es este, tío Que llevo Medio Medio cargador Medio cargador No le doy ni una bala Luego termino dándole todas Es que es increíble No me voy a llevar una pipa Mejor que la escane Porque, tío ¿Sabes lo que es esto? Es una pipa Pues si no quieres que esta pipa te dispare Tienes que responder bien a las siguientes preguntas Las de coñetes Balas de flecha Pero no son las mías ¡Elas son las mías! Me acabo de dejar yo Que no las quiero ¡Ah, es un bot este! ¡Doctor Strange! ¡Doctor Strange! ¿Dónde está Darth Vader? Ahí Y hay alguien Hay algún mal oso más Joder, tío Se pone a quemar la azul Tío Pero dale a que te reviva Para que te he impulsado de la flecha izquierda Ayuda, Javi Pero dale tú Que yo no puedo Que no es mío Pues dale al bot Ah, vale Que no es tuyo Pensaba que sí Balthasar ¿Tú ves? Yo me voy a curar, tío Lo siento Yo tengo que curar Es verdad Ah, vale Es que si no Le puedes mandar a hacer cosas Eso es tuyo Un Spiderman Un Spiderman Un Spiderman Un Spiderman No, no es broma Eso pasó No, no es broma Eso pasó Voy a cambiarme los bailes Tengo un graffiti de Mr. Beast Ni siquiera lo sabía Opa ¡Como! Porque yo Porque yo tengo los estilos Del nivel 197 De cerdo Y me compro Al paladín negro A la Selena Gomez negra A la... El Sien negra Vale, pues al paladín negro Ese es Andreu, ¿no? Y yo que pensaba Que no me iba a gustar Me iba a gustar Entonces Mario es bien En el móvil Lo puse a descargar A descargar Y es que lo tenía abandonado Después de Clash Royale, Clash Royale Me metí directo Y me puse a buscar partida Te volví a ganar Mi cuenta no pierde Contra ningún gemero O jugando Brawl Stars Pase de batalla Completaré un buen tero Te volví a ganar Mi cuenta no pierde Contra ningún gemero O jugando Brawl Stars ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto Nightbot? Te borró el... Es... 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 Que... Que... Que spameaste Que... Que hiciste spam ¿Qué pusiste, tío? Pero no puedo Que me sale borrado Pero apaga el fuego Y nada más Mira, puedo cambiar el juego Mira, puedo poner Exclamación Game Hello Kitty Y ahora pongo el juego Del directo En Hello Kitty Acabo de poner Puse antes que estaba jugando Al Hello Kitty, tío Ya, la verdad La verdad es que nadie ve Fortnite Hoy en día Escribe por el chat Pero es que el bot Es un moderador Y si tú Es que spameas cosas Normal que te ponga eso Y mira que eres VIP, eh Javi Eres VIP Si escribes por el chat Y tachito Te hago VIP No puedo Te acabo Te acabo de marear De mi propio directo, tío Solución Exclamación Un ban Espera, no era barra No, exclamación Un ban ¿Cómo te llamas tú? Arroba Ya te deja Ya te deja Ostras, hay un tío aquí Tiene escopeta Y yo no Y yo voy a pico Y le voy a matar A pico No, mejor no Paga el fuego Es porque me sale Para enviarme bits Te sale el botón De enviar bits A ti Laura Laura Acabo de matar a alguien A 20 de vida Yo No el tío Pero no lo rompas sin mí Tachito Tío Se ha roto como 20 barriles de slurp Sin que yo esté delante La Carmen ¿Cómo está la Carmen? ¿Cómo está la Carmen? ¡Bum! Le acabo de desinstalar el juego a un chaval Le acabo de desinstalar el juego a un chaval Le acabo de desinstalar el juego a un chaval No le revivas Otra vez lo decía ¿Qué coño? La revive ahora La revive ahora Ah Me disparan Me disparan Yo me pongo loco Me pongo loco Me pongo loco Soy Yelty Soy Yelty en la final Soy Yelty en la final de la FRCS Soy Yelty en la final de la FRCS Chaval Ese es muy tenso Yo Juan Pues no fue por ti La Carmen Me pone por el chat un chaval Llamado El Adiocarrion Yo tengo por un tiro de escopeta Yo tengo por un tiro de escopeta Vale cojo la Cojo la tarjeta del hermano Chirri No No Tío No Reportar Reportar Tío ¿Cómo que Ray-Bag? Pero tío Si a él no hace directos Pero tú a mí me sigues Tú a mí me sigues Ebrace Vale pues puedes escribir Escribir por el chat Por favor Y ahora ponerla a Carmen Hola Blasman ¿Por qué te llamas Blasman? Tío Qué más fenomeno ¿Cómo que no se puede añadir al VIP? Yo quiero dar blip a Blasman Blip a Blasman Ahora 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 ya tienes VIP 3 2 1 Ya Te eres VIP Ya Blasman Le puedes dar a listo Pues a mí no me sale Caminar es discriminar Chicos No 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 ¡Suscríbete! Tu amable vecino y vecino Spider-Man To, 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 to Tío, pero ¿puedes parar de mandar emotes, tío? Si has mandado 20 veces 50.000 emotes FS FSN FS FS OS FS FT ES Waterman de Slur El Slur de Itachi Vale, voy a tirar un camión de Slur Me dais igual vosotros Pero yo tenía un camión delante de mí Y tú no Jamón, jamón, pinipón ¡Se la vi! ¿Qué le viste, eh? ¿Cómo que se la vi, eh? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? ¿Y a quién? ¡Uuuh! ¡Se la vi! ¡Uuuh! ¡Se la vi! ¡A mamadú! Yo creo que sí No estamos hablando No está hablando contigo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cómo he tirado líneas lanchas y una playa? Tío, ¿pero dónde te fuiste, Bryce? ¿Y por qué te vas allí? ¿Y qué pasa con que te aparezca ahí no lo tienes? ¡Era una depresión tonta! Llamando, llorando loco ¿Qué es la llamada? ¿Cómo que tranquilo y suave? ¿Qué dices? ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? ¡Pero! ¡Que no tengo armas! Es que la verde esta es una basura Y la otra tengo dos balas Por iros a tomar por culo, chicos Que os viene el Goku este ¡Rápido y furro! ¡Rápido y furro! ¡Rápido y furro! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Con tu mierda! ¡A ver! ¡No sé! ¡Rápido y furro! Amfibio ¿Qué es Amfibio? La cancha de fútbol ¿Qué has dicho? ¡Bó! ¡Híper! ¿Cómo no? Ya, pero tío Es que siempre hablas de hiper, tío No te he visto hablar de otra persona En toda tu vida De mis vecinos La verdad, eres un fan de hiper y midas Tienes nueve años ¡Qué lento! ¡Qué lento! Sí, es una apertura Voy a mear Vuelvo en unos minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Cállate! ¿Cómo que era una caja de hierro? Vale, tengo pistola mítica, chicos. Mirad. Me salió un aumento. Y caigo y me da un aumento. Pistola mítica. ¡No! Me cao en tus muertos, tío. Me cao en tus muertos. Ojalá te mueras. Ojalá te mueras. Demasiado que... Tío, pero es que... Yo qué sé. Pensé estás más lejos. Ahora me la devuelves, eh, tío. Yo con una SCAR no hago nada. Pues no te voy a ayudar nada. Y se lleva dos pistolas. Encima el tío es más listo. Te viene gente, te voy a dejar todas las kills. Te voy a dejar que te maten y no te voy a revivir. No voy a coger tu tarjeta ni nada. Pues devuélveme la maldita pistola de mierda. Pero la... La de verdad. No esa mierda. Tío, me he gastado un raupendo en conseguir esa pistola, tío. ¿Qué dices? ¿Qué te has fumado, tío? Las dos tienen las mismas balas. Cállate la boca. Puto subnormal. Subnormal, tío. Suele soltar un puto arma. Vámonos. Ey, pero la quieres ver otra vez. ¡No! Tío, es que... Dámela. Dámela, cabrón. Dámela, dámela. 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 Tío, cabrón. Que estaba mirando al móvil. El... El... Hola, soy Charanoid. Buenos días. ¿Dónde es más? Me acabo de pillar directa de emergencia. A lo mejor es la peor decisión que he tomado en mi vida. ¿Cómo que no? Mis vueltas. Mis vueltas. Pero si la has visto tú, ya. Ah, por cierto. En... En el... En el... En el rollo este de la guerra lo terminasteis, ¿o no? Te diste... Te diste... Te diste cuenta que te destruí un rollo en la agencia. Destruí la estatua del centro. ¿En serio? Pero... Pero tío, le tienes que dar a iniciar partida para hacer la guerra. Que si no, se te borra todo. Ah, pues entonces cuando finalicéis... Cuando vayas a finalizar ya se pone todo otra vez. Bueno, pero no así. Ahora sí. Ahora sí volvéis a entrar, descargaría todo. Tío, ¿por qué te coges los peores aumentos que puedes ver? Pero le das a cambiar con el cuadrado. Pero suéltalos. ¿Qué esperma trago, gente? ¿Qué esperma trago, gente? Vos cállate la boca, anda. Así. Bueno, entonces no te curo. Soy Lois. Ah, hola, Lois. Soy Charron. ¿Te unes al Fortnite o vas a solo ver el chat ahí una hora vas a estar escribiendo en el chat? Vale. Ah, claro, porque vio la historia, claro. ¿Qué dices de Tom Holland? No, ese es Pedro, no lo oís. No, si en el pueblo no traje el PS. Pues que te den muchos PS de Pokémon ahí para tus cartitas ahí, PS del Pokémon. Ah, vale, PC, vale. No PS del Pokémon ahí. Puntos de salud. Tírate. Dale, dale a la R abajo. O sea, al, al, al de... Dale como a deslizar varias veces. Hostia. Aunque haya gente a mi lado. No paro de pensar que me siento ignorado. Aunque haya gente a mi lado. ¿En serio? Pero canto. Yo creo que eso lo pusieron en el vídeo. ¿Qué? Solo. Ah, escopeta de maestría legendaria porque... Sí que ves, mentiroso. La de maestría es la automática 2.0. Sí, la que es medio basura. La que no... La que no... La que es como una táctica. ¿Ves? Ya te voy a silenciar a la próxima. Eres noob. ¿Qué noob? ¿Qué noob? No puso pared. Vale. Ya la tienes para ti. Yo ya no la quiero. Ya no la quiero. Con tus huertos, tío. ¡Ostras! ¿Cuántas mierdas de Usain Bolt? Mira. Drops de Usain Bolt. Dos dispara. Dice Baltasar God. Pero estaba a cuatro patas ya, ¿no? Mira. Mira qué hermoso. Mira qué hermoso. Míralo, míralo. La escopeta esta. Tenía una atroladora legendaria. Sí que existen. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a existir las atroladoras legendarias? Esto está full baita, tío. Tiene un montón de vida la maldita bola esa. Tiene un montón de vida la maldita bola de mierda. Ah. Ya está. Undermore muerto. ¡Vamos! Justo ayer me acabé de ser Boku no Hero. Magiro Academia hasta el 22 de la sexta temporada. Vale. Muy bien. No puso pared. No puso pared. Se vio 22 episodios de la sexta temporada. O sea, se vio hasta el episodio 22 de la sexta temporada de Boku no puso pared. No puso pared. No puso pared. No puso pared. Si Itachito No se ha cargado Creo No, que tenemos corona Pero te quitan la corona No, es No se escucha que están en el grupo Ah ya, no se los escucha porque la Xbox tiene Entre rollos de seguridad y tienes que estar En el mismo, tienen que jugar en Xbox Y activar una opción para que se les oiga Y jugar en Play y en Switch Así que se joden Ey, ¿queréis que se os escuche En el directo? Es que tenéis que descargar una aplicación en el móvil Descarguéis la aplicación Os unís al chat y ya se os oye A ver, te he pasado la aplicación Ey Itachi, es la de Xbox Es que se no se oye Xbox Te la descargas Y creo que es iniciar sesión con la que usabas tú para el Bororo Porque claro, perdiste esa cuenta Bororo No se, como tú veas Tú veas Blasman Y jugaste al Minecraft en el móvil Ya, te lo pasé Ya, pero ahora Pero píllate online de la Nintendo Pero hay una prueba de 7 días Ya, pero no lo pagues No lo pagues Solo coges la prueba y jugamos Ya, la verdad es que no Ya, es que realmente me aburre jugar en Minecraft todos los días Alguna vez Alguno de vosotros se ha pasado en Minecraft Pero de verdad Ah Matando al dragón Al drogado No dio el creativo No dio el creativo Es que Lea Lo que te mande Iría de sesión Con la cuenta que usabas tú para el Fortnite Eso te vale Pero si no la tienes Pues créate una Iniciar sesión Iniciar sesión Que tú no tienes Consola Yo te recomendaría Iniciar sesión Con la de Itachi Y esta Que te habías creado hace tiempo Pero si no la puedes recuperar Pero dale A iniciar con contraseña No te sale Pero no te sale Use contraseña en su lugar No te sale debajo Dale, dale Y ahí tendrás que ponerla Tío, tú eres Tú eres tonto Con eso puedes entrar al Fortnite Y me decías que no lo tenías ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Pásamelo A mí me gusta el Minecraft técnico O sea que por Puta Que me pases celo Pero es para No, no te hago un mod Porque no sé hacer un maldito mod Del Minecraft Y que luego Que tienes que tener Android No puedes ser tan viejo Como tú con un iPhone X Espera, te hago uno Dale Y que te sale Ya, porque volviste a A bienvenirte Ah, pero No, no sé hacer mods Vale Sí, es Xbox Live Le dije que no Pero digo Chat del Mod del chat Ah, vale Soy Charanoid Vale, eres mod, tío Y te hago VIP también ¿Qué eres? ¡Vamos! Nada, el VIP te lo quito Eh, te jodes ¿Te imaginas? Nada Ya, pero no le hagas caso a eso Dale a la X O lo que te sale Solo te tengo que invitar al chat Para que se te oiga Ay, pero entonces no podemos oír a Javi No podemos oír a Javi Si no se lo descarga Bueno, yo no lo puedo Yo no lo puedo oír Charol Una cosa Una cosa Pero No sé si se los puedo oír a la vez Eh, te puedes unir a lo que te mande Vale Se está conectando Me sale Vale Un segundo Hola, hola ¿Me oís por aquí? Vale Es Ah, vale Bueno Es que el rey es que te tengo que poner En el directo Y espera Que te lo tengo que poner Si, si, si Te escucho Vale Es que yo no sé si se te oye en el directo Eh, lo oyes Eh, Charanoid ¿Lo escuchas? Habla Eh, Itachi Voy a verlo Yo mismo Hola, hola, hola Hola, hola, hola Habla ahora Hola, hola, hola Habla ahora Habla ahora Habla ahora No se te oye No se te oye Es que Tienes que activar algo No se te oye A ver Eh En la Eh, me Espera Te voy a Es que no sé cómo hacer Eh, te sale algo en la aplicación Eh, te puedes meter a Eh, en la En la llamada esta Que te he mandado Te sale Te sale algo de Incluir audio en el stream O en el directo Nada más Ah Ah, pues no sé No dejará Es raro Bueno, da igual Da igual Mira Es que no se te oye Me voy a salir Te voy a volver a meter A ver si funciona A ver si ahora lo oyes Lo oyes No dejará Nada, nada, listo Bryce Es que no sé, no funciona Ah, pues que raro Que si se me Escucha, como que Pero es que si estamos en el chat este de la Xbox No se te oía Ah, claro Te graba los últimos 30 segundos Es para grabar en plan Kill, o sea, si no te graba todo el tiempo La partida Vale, estoy intentando hacer una cosa Voy a abrir así un cable de Jack a Jack Y lo que voy a hacer es conectar el teléfono al bando Y dirás tú, pero que dices Y luego entonces se va a oír en la teléfono ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Joba, tío! Vale. Una cosa, hermano Chirric. Y me responde, hermano Chirric. Ah, espera, pero pon dúos. Espera, pon dúos. No sé. Yo me olvide. ¡Mateo está en directo! Vale, me voy a suscribir a Mateo, chicos. A ver qué me toca. Si me tocan pavos, te regalo un baile. ¿Te regalo, chaval? Espera. Parece que ha habido un fallo. ¿Te regalo, chaval? 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 No. Registro Lutz. A ver que me tocó. Eh, no me tocó nada, ¿o qué? Ahora, compartir. Sigo muy bajo. Ah, se me bajó a mí. No, un código de Steam. Qué basura, tío. No saben lo que es Steam. Es un juego random. Pero... De Steam. Pero tienes que suscribirte. Pero suscribirte. Tienes que vincular Prime. Para que sea gratis. Ah, no tienes. Tienes que no nos vamos a salir de la partida. Pero... Es seguir. O sea, suscribirse. No seguir. No tienes Prime. No tienes Amazon Prime. Por eso, pues lo vinculas con Twitch. Claro. Pues ahora lo que tienes que hacer es vincularlo con... Con... Pues pides las claves. Es lo que hice. Bueno, te paso el... Yo qué sé, tío. En ciudad puesta encima de otra. Te paso el código si lo quieres. Pero tú no juegas en ordenador. Así que... Codio de Steam. Y de repente es un juego ahí buenísimo. No, bro. Bro, ¿qué te vas a decir? $5. Porfobia. Amigos. Follow. Follow. O Joe. For Andrew. Y me acaban de matar también. Espera, le puedo revivir el bot. Johnny Escarlata, revíveme. Tony Stark, revíveme. ¡No, tío! ¿Por qué te muriste? For Andrew. ¿Qué tal, tío? For Andrew. Y se fue. Se fue. For Andrew. Está Malagua. Le voy a invitar. Tío, estás en tríos. Estás jugando tríos. Pero yo no soy líder. Voy a ir al grupo de Malagua. Me caes mal. Te puedes invitar, aunque no seas el líder. Sí, de toda la vida. Es que, tío, tú también eres tonto. Me caes mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, es la música de Sonic Espera Vale, no sé por qué no se vio el juego en ningún momento No me preguntes por qué ¿Qué jugara este? Vale, set the water Vale Sí, esto debería ser goti Me la circuito Vale, let's fly Vale, respet Vale, respet Vale 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 todo el futuro todo Hostia Hostia Vale No Voy a ver si se conecta ya al Fortnite No lo reconecta Tío Tío Vale, dale Itachi Como me sale si A mi me sale si Itachi ¿Y qué te has puesto? ¿Te pone Itachi? Ah vale, espera Salgo y vuelvo a entrar Si es tu deseo Ya por eso Vale, vamos a ver el nombre de Itachi Tío Comprado, privilégios del sistema Vale Blasman 19 Blasman Blasman 13 Blasman 13 Blasman 13 Blasman 13 Blasman 13 Tío ¿Quién es Blasman, tío? ¿Y te cambiaste el correo? O sea Pues Pero Donde te cambiaste el rollo ese También te sale para cambiar el correo Te sale el correo electrónico Y le das a cambiar Y así En el de Epic También lo cambias Y la contraseña también Si no te la sabes Y así no tienes que entrar Con el lado de la Xbox Ahí Y que Que cuando te olvides de la contraseña Estás muerto Ya Ya por eso Lo de Xbox da igual Eso era Te digo que Así ya puedes entrar Sin entrar Por la Xbox O sea Por la cuenta de Xbox Ya puedes entrar directamente por Epic Tremendo nombre de mierda Te ha puesto Te ha puesto El Te ha puesto Charanoid Tremendo nombre de mierda Ah Porque eso Te lo cambia en Epic Pero en Xbox Live Da igual En Xbox Live Da igual Total Si no juegas en Xbox Live Tú nunca A ver Te voy a pasar el Minecraft Afar al móvil ¿Vale? Espera que lo voy a buscar Tú dale Listo Tu página Vamos a ver Blasman Vale Espera No No Tira Alguien of Gris Hola ¿Estás ahí? Vale Pues lo que te decía yo Que Que no se te O sea Que Joder Me lo he olvidado Que Que no se te cambia De Twitch Y todo Solo se te cambia De Epic El de Xbox Da igual Si te lo quieres cambiar En Twitch Te lo puedes cambiar En Twitch ¿Sabes? Y eso ¿Ya está listo? Vale Te paso la última versión Del Minecraft En el Minecraft Le das a iniciar sesión Con lo de Xbox Live Que en Minecraft Si que tienes que iniciar sesión Con Xbox Live Vale Te paso el link No se por qué Pones sin música Pero no le hagas caso A eso Vamos a ver ¿Big Tws 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 ¿Cómo que no? No te sale correo electrónico a cambiar Ah, vale Es que siempre tienes que abandonar códigos de seguridad En lo anterior, claro Pues da igual, si te sabes la otra para entrar Si te sabes la de Xbox Para entrar cada vez, si te la sabes bien Pues ya está Aunque no tengas ese correo ya Así que Ya te mandé una lista Para que la vieras Yo que sé Porque la estaba haciendo Sí Dios, es malísimo Ah, ya lo sé Pero literalmente Literalmente, o sea ¿Por qué te ha empezado la canción número 25? Es decir, la primera, tío Literalmente Garrocoptero Ah, vale Ah, vale No, no, ya está No, ya está No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Vale, tengo que ir, veráis Vale, 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 vale Vale, vale